Yo canto un vals, una noche soñé, al despertar en silencio quedé. Vuelvo a dormir, vuelvo a soñar, y después de un vals lleno de alegría estoy, al despertar el día deseo siembra el mar. Con ansia y alegría cantaba el Luis Señor. Con ansia y alegría cantaba el Luis Señor. Y allí después se cruzan los lazos de mi amor. Con ansia y alegría cantaba el mar. Al despertar el día deseo siembra el mar, con ansia y alegría cantaba el Luis Señor. Con ansia y alegría cantaba el Luis Señor. Y allí después se cruzan los lazos de mi amor. Y allí después se cruzan los lazos de mi amor. Y allí después se cruzan los lazos de mi amor. Y allí después se cruzan los lazos de mi amor.